Es el futuro, pero también es el presente. Poder desenvolverse con soltura en una lengua que no es la nativa en cualquier ámbito de la vida es el objetivo fundamental de Idiomas León, un centro lingüístico referente por haber sabido aunar el aprendizaje de idiomas y su puesta en práctica a través de experiencias en diferentes países. En Idiomas León fomentan el aprendizaje de las diferentes lenguas a través de un método propio y único basado en la relación profesor-alumno y haciendo énfasis en la comunicación oral. Por sus clases han pasado miles de leoneses durante los 10 años que llevan enseñando inglés, francés, alemán, portugués, italiano o cualquier idioma que les demanden. Así, Idiomas León se ha convertido en un referente lingüístico en la provincia leonesa. La calle Piloto Regueral es un continuo ir y venir de gente. Desde los 3 años hasta adultos sin límite de edad se preparan para aprender idiomas en grupo de manera individual, ya sea para preparar exámenes oficiales en todos los niveles de Cambridge, conversaciones o prepararse para exámenes específicos o posiciones u otros certificados oficiales. Pero en Idiomas León también salen a la calle ofreciendo clases extraescolares en colegios de León, guarderías y también para empresas que quieran incorporar idiomas en su centro de trabajo. Además, de manera excepcional, ofrecen clases a domicilio bajo demanda. Más de una docena de profesores nativos y cualificados imparten clases desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido en unas instalaciones vanguardistas, únicas y modernas dotadas de la tecnología más puntera para facilitar el aprendizaje del idioma. Un aprendizaje que desde Idiomas León quieren que sea completo y por eso son, junto con LK Idiomas Empresa Partner, centro autorizado como agencia de viajes de estudios tanto de verano para niños como para adultos. Buscan no solo enseñar un idioma sino una inmersión en el extranjero bajo una supervisión continuada, de calidad y sobre todo segura. Para ello, desde Idiomas León viajan por toda España ofreciendo charlas informativas para todos aquellos que estén interesados en disfrutar de una experiencia única, exclusiva y en las mejores ciudades de Europa y América del Norte. Porque aprender una lengua extranjera nunca había sido tan sencillo como en Idiomas León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!